Buenos días amigos que nos siguen en las cuentas de redes sociales de Periódico El Debate Nos encontramos en el centro de Culiacán Específicamente en el mercado de las flores Vamos a dar un breve recorrido para que ustedes vean cómo va Qué tantas personas están comprando y cuáles son los arreglos florales que más se usan Hoy primero de noviembre, día de los angelitos Estos arreglos son de flora artificial, ¿verdad? Sí, estamos dando un breve recorrido aquí nada más ¿Me puede hablar un poco acerca de los productos que usted está vendiendo? Sí ¿O qué precio es el promedio, el que maneja los arreglos florales que tiene aquí? Los más chicos son de 300, de 400, 450, depende del tamaño Ok, y por ejemplo este que está muy bonito que tenemos aquí 450, pero es flor que le dura el color Ok, son arreglos florales artificiales Pero de muy buena calidad donde los colores van a durar mucho tiempo Ok, muchas gracias Seguimos aquí este recorrido Ya llegamos a las flores naturales Clásicos en Pazúchil ¿Cómo va la venta, oiga? ¿Cómo va la venta, más o menos? Sí Sí, bien Muy bien Bueno, algunos locatarios nos están diciendo que la venta va bien Así es la canasta, 150 el arreglo, pásale A 100 pesos Este arreglo floral, ¿qué precio tiene? 150 150 Que son, ¿cuántas rosas? ¿6 rosas? Sí 6 rosas, el arreglo 150 Y este un poquito más grande, ¿qué precio? 100 200 pesos Sí Muy bien En 50 lo recibimos Muy bien Esta flor ¿De qué tipo de flores? Cempasúchil En su mayoría son cempasúchil y rosas, ¿verdad? Sí Muy bien Muchas gracias Este es un breve recorrido que estamos dando aquí por el centro de Culiacán En el mercado de las flores Los arreglos tienen diferentes precios Algunos están dando los racimos de este tipo en 50 pesos Mientras que los arreglos florales de este tipo rondan entre los 350, 450 hasta 600 pesos Este que está muy bonito, ¿qué precio tiene? 500 pesos ¿Y este de acá? Este tiene un precio de 400 pesos Y este de 500, por ejemplo ¿Cómo va la venta hasta ahorita? ¿Cómo va la venta hasta ahorita? Muy bien Con respecto al año pasado Va mejor Va mejor que el año pasado Muchas gracias Son pocos los arreglos con globos 50 pesos el... 50 pesos el ramo Ahorita que tengamos oportunidad Vamos Vamos a entrar A seguir este breve recorrido Tú también con la puta boca ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vaya bien, vaya bien Las coronas desde los campos 500, 700 pesos Nos quiere dar unas palabras Estamos en vivo para periódico El Debate Acerca de cómo va la venta Kiwi, 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 kiwi Ahorita la venta estaba calmada Ha estado calmada porque Ha habido muchos productores Que vienen de la zona México Sí Y se pueden vender en las orillas Y eso perjudica La febrera de ti Y me imagino que están vendiendo A precios A precios De mayoreo Ok Que le dan al cliente Precios mayoreos Perjudica nosotros Que estamos establecidos Todo el año Claro que sí Usted en su puesto ¿Qué es lo que le gustaría destacar? Para que las personas Que estén viendo la transmisión Pues vengan y que Sí, aquí en la febrera Tenemos muchas variedades Tenemos que dar los grandes De esos Que están económicos Le damos 300 pesos 300 pesos Sí O tenemos aquellos chiquitos De acá Que venga En el 150 Eso es un precio variable Para todo tipo de público Ok ¿Qué sería eso? Si se llama Floriría la principal Estamos nosotros Todo el año Floriría la principal Aquí En el mercado de las flores Donde manejan Diferentes arreglos florales A precios muy accesibles Así es para todos Todo tipo de personas Perfectamente Ah, muchas gracias Sí, es buen día Dale Flores para Dios Vamos a seguir el recorrido Sí, gracias Le agradezco sus palabras Sí, gracias Estamos muy felices A las personas Que están En estos momentos Comprando los arreglos florales Le gustaría dar unas palabras Para Periódico El Debate Estamos en vivo Porque no es buen precio Porque no está la criada Pero nosotros no vendemos flores Pero ellos Que vendrían A los de la florería Muy bien Están buscando algo En específico Voy a agarrar este Oiga Voy a agarrar este Muy bonito Y uno de este Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Si usted se encuentra Caminando por el centro De la ciudad No dude en pasar A visitar el mercado De las flores Que grabadora Ni que nada La tecnología Lo que es la tecnología Ahora es celular Y en vivo grabando Sí No nos quiere dar una ¿Qué es lo que ustedes Vienen a buscar aquí? No, yo estoy vendiendo Usted está vendiendo Sí Pues vendanos A ver No, si me compras Sí te vendo Pero no te compro Y usted ¿Qué viene buscando? Flores ¿De qué tipo? Pues no sé Es un arreglo O una corona O un racimo Que es lo que están Buscando más o menos Pero está en vivo Está en vivo Le damos un rango Señor Muchas gracias Que le vaya bien Aquí ustedes pueden ver Diferentes precios Son los que se están Manejando aquí En el mercado De las flores Y recordamos Que también tenemos Unas transmisiones Simultáneas En los recorridos Que estamos realizando Por los diferentes Panteones Aquí En Culiacán En unos momentos más Levantaremos Una transmisión Desde el Panteón 21 de marzo Para que estén pendientes Y que puedan Darse cuenta De cómo van Este Qué tantas personas Son las que están Visitando Y si ya se encuentran En condiciones Para el día de mañana Que va a ser El día fuerte Cocas 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 En el Bando Al Bando Camin touchdown En el Bando De la vez Continuada En el Bando Y si ya se encuentran En el Bando En el Bando En el Bando a 100 pesos los arreglos muy bonitos bueno amigos les agradecemos haber estado con nosotros en esta breve transmisión aquí desde el mercado de las flores en el centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa recuerden visitar nuestra página www.debate.com.mx donde tendremos las noticias más importantes en lo local, nacional, en lo internacional también les recordamos seguir nuestras transmisiones en los recorridos que vamos a realizar por los diferentes panteones de la ciudad en unos momentos más el panteón 21 de marzo gracias y hasta pronto